Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar esta semana con una nueva clase de computación. Espero todos estén muy bien en casita, cuidándose mucho, en compañía de sus papitos, de sus mamitas y de toda su familia. Ustedes recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de nuestro amigo el CPU. ¿Cierto? ¿Verdad? Muy bien. En esta nueva clase nosotros vamos a conocer algunas de sus partes que son muy importantes y que ustedes deben de conocer para que sepan cuáles son la utilidad de cada una de las partes que tiene el CPU. Muy bien. Vamos a empezar. Empezamos. Primero vamos a recordar que dijimos la clase pasada que el CPU era el... Muy bien. El CPU era el cerebro de la computadora. El CPU es la parte más importante de nuestra computadora, puesto que gracias a él nosotros podemos ver las imágenes, gracias a él procesa todos nuestros dibujos, él procesa todo lo que nosotros escribimos, él lo procesa y nos lo muestra por el monitor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ya recordamos que el CPU es la parte más importante de nuestra computadora y es el cerebro de la computadora. ¿Sí? Muy bien. Nuestro CPU tiene algunas partes. Entonces, nosotros vamos a conocer en esta oportunidad a dos de ellas, dos importantes partes que tiene nuestro CPU. ¿Sí? La primera parte es la lectora de CD. Nuestro amigo dice, yo soy la lectora de CD. La lectora de CD, miren, yo tengo mi CD. Si yo quisiera utilizar este CD en mi computadora, pues utilizo la lectora del CD. Ahí hay un cuadradito, un botoncito en el que nosotros presionamos y podemos insertar nuestro CD para ver nuestras películas o poder escuchar nuestra música, tal vez. ¿Sí? Por eso, una de las partes de nuestro CPU es la lectora de CD. Otra parte tenemos, tenemos el botón de encendido, botón power. ¿Sí? Esa también es otra parte muy importante porque nosotros al presionar este botón, nosotros prendemos nuestro CPU. Porque si no lo presionamos, no vamos a poder prender a nuestro CPU y nuestra computadora tampoco va a funcionar porque nuestro CPU está apagado. No vamos a poder ver nada, no vamos a poder dibujar nada, no vamos a poder escribir nada, ¿verdad? Muy bien, entonces, tenemos dos partes de nuestro CPU. Primero, la lectora del CD y luego tenemos nuestro botón de encendido. Ya recordamos que nuestro CPU es el cerebro de la computadora y ahora hemos conocido que tiene dos partes. Una parte, la lectora de CD y la otra es el botón de encendido. ¿Sí? Muy bien, mis niños. Luego de esta pequeña explicación, pasamos a desarrollar nuestra ficha de la semana. Muy bien, ya estamos en nuestra ficha de la semana. Recordando primero que debemos pedirle ayuda a mamá o a papá para que nos imprima nuestra ficha. ¿Sí? Luego de eso, nosotros podemos observar que tenemos a nuestro amigo el CPU y está señalando sus partes, sus dos partes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a pintar de color verde nuestra lectora de CD. Esta parte que dice yo soy la lectora de CD la vamos a pintar de color verde. Nuestro botón de encendido, botón power, lo vamos a pintar de color rojo, solo el botoncito. Y el resto que nos queda de nuestro CPU, el resto lo vamos a pintar de color amarillo. ¿Sí? Vamos a utilizar tres colores en esta clase, en esta ficha. El color verde, el color rojo y el color amarillo. El verde lo vamos a utilizar para pintar nuestra lectora. El rojo para pintar nuestro botón de encendido. Y el amarillo para pintar el resto de nuestro CPU. ¿Sí? Muy bien mis niños, hasta ahí nos vamos a quedar con nuestra clase de computación. Nos estamos viendo la otra semana. Les mando muchos abrazos, muchos besos. Los espero la otra semana con una nueva sesión. Hasta luego.